Mira, ha entrado en mi vida, la alegría que tu me da, alimento el corazón, me gusta, cuando tu me despierta, por tu sonrisa, hija mi amor. Mira, mira, yo te quiero, mija, mira, 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 tu eres mi amor. Mira, mira, yo te quiero, mija, mira, 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 tu eres mi amor. Mira, cuando, yo tengo un momento aquí, me siento, corazón llena de amor, tus manos acariciando mi carita, me siento feliz, cuando no te abrazo, que te beso, mi vida. Mila, mila, no te quiero, mi hija. Mila, 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 eres mi amor. Mila, mila, no te quiero, mi hija. Mila, 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 eres mi amor.